Hace ya un buen tiempo en el canal subimos este video donde hablamos de por qué tantas personas odian los relojes Invicta. Si no lo has visto, no te preocupes. Vamos a hacer un resumen rápido antes de pasar con lo que queremos saber. El primer punto que tocamos en ese video es sobre el precio de los Invicta, y pusimos este ejemplo con un modelo de la serie Bolt, que está fabricado en acero inoxidable, con 200 metros de resistencia al agua y un calibre Z60 de la marca Ronda. ¿Bonito o feo? Decidan ustedes. Pero en ese momento hablamos de que el precio sugerido de venta era de $1,159, pero en ese momento los podías comprar por $198. Que hoy hace más de dos años no está el mismo, pero está este en color negro por $1,449 y realmente en $399. O este morado en 899, pero serían $334. Bonita diferencia. Pero ahí pusimos otro ejemplo con ese Subacua de $519, que bajó a $158. Y en ese momento seguimos buscando y todos estaban igual. Y el problema está en que las personas a menudo se sienten atraídas por los relojes Invicta debido a las ofertas y descuentos que se publicitan. Sin embargo, estas estrategias de marketing pueden generar desconfianza. La discrepancia entre el precio sugerido y el precio real puede hacer que la gente cuestione si el reloj realmente vale lo que se dice. Aunque los relojes Invicta pueden tener un valor real, los cambios de precios drásticos han llevado a que muchas personas desconfíen de la marca o no les guste. Pero sigamos con el próximo punto que tocamos en ese momento y fue. El diseño de los Invicta. Que como dijimos en su momento, esto depende mucho de los gustos de cada quien. Pero uno de los puntos de los que más la gente habla es sobre esos diseños tan exagerados. Y es que Invicta tiende a fabricar relojes con un tamaño excesivamente grande, generalmente por encima de los 50 milímetros. Un ejemplo es el Invicta Zeus que mencionamos antes, que tiene una caja con un diámetro de 52 milímetros y una correa de 34 milímetros. Es un tamaño considerablemente grande. Sin embargo, es importante destacar que esto es una cuestión de preferencia personal. Habrá personas a las que les gusten los relojes de gran tamaño, pero definitivamente a muchas personas no les encantan. Pero hablemos del punto más importante relacionado con eso del diseño, y son los homenajes. Que como lo hicimos en ese momento, vamos a hablar sobre el Invicta ProDiver. Un reloj muy apreciado por los amantes de los relojes, y considerado uno de los mejores relojes de buceo por menos de 100 dólares. Que por cierto, te recomiendo pasar a ver este review que le hicimos. Te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Un relojazo. Pero bueno, este reloj guarda un gran parecido con el modelo submariner de Rolex. A algunas personas no les gusta que Invicta fabrique relojes tan similares, o incluso copias de relojes de alta gama. Sin embargo, muchas otras personas piensan todo lo contrario. Consideran que esta es una buena manera de obtener un reloj que se asemeje al que les gusta sin tener que gastar grandes sumas de dinero en el proceso. ¿Qué tú opinas sobre eso, bien o mal? Sigamos con el próximo punto, que fue. ¿El ensamble o la misma fabricación del reloj? Mira por qué. Si ponemos como ejemplo al mismo Invicta ProDiver, que mencionamos antes que para ponerlos en contexto, tiene un movimiento NH35 automático de la marca Seiko. Y el tema aquí es que, muchas personas opinan que una marca debe ser valorada por sus propios méritos, y no depender de utilizar componentes de otros fabricantes para ser considerada buena. Quizás tengan un punto, pero yo en lo personal no veo eso para nada mal. Muchísimas otras grandes empresas utilizan, inclusive hasta el mismo NH35 de Seiko, en sus relojes, y no los atacan tanto. Y el otro punto sería si los relojes Invicta realmente son suizos. Para mí un punto completamente irrelevante, pero aquí te explico. Los relojes se publicitan como relojes suizos, pero aquí va el por qué. La empresa de los relojes Invicta realmente sí fue fundada en Suiza en el 1837, y en ese momento, obviamente sí eran relojes fabricados allá. Pero actualmente todo el desarrollo y fabricación se hace en Estados Unidos, aunque sí utilizan algunas piezas hechas en Suiza. Entonces esto hace que mucha gente no entienda lo que está pasando. No saben si realmente son hechos en Suiza, o si son fabricados donde está su sede principal, que es en la Florida, pero utilizando piezas suizas. Que es algo a lo que realmente muchos no le ven gran relevancia, y me incluyo en ese grupo, pero para muchos otros, esa es otra de las cuestiones que genera cierto descontento con la marca. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de todos los puntos que tocamos. Primero el precio. Que con esa estrategia de marketing en su misma página web están con un precio, pero siempre el precio real es de un 80 o hasta 90% menos. Este sí es discutible. Segundo. El tema de los diseños y los homenajes. En cuanto al diseño no hay mucho que decir. Eso depende del gusto de cada quien. Y en cuanto a los homenajes, aunque a mí me gustaría que no sean tan parecidos. El ProDiver me gusta bastante. Ya eso también depende de cada uno. Tercero que es utilizar piezas de otros fabricantes. También lo veo bien. Muchos otros lo hacen y si funcionan bien, ¿por qué no? Y por último, el tema de relojes suizos. Completamente irrelevante desde mi punto de vista. Coméntame aquí abajo qué opinas tú sobre esos puntos y cual entiendes que le está dando esa mala fama a los relojes invicta. Por aquí te voy a dejar este video para que pases a verlo y si presionas este botón te suscribes y así nos acompañas en futuros videos. Esperamos que estés muy bien. Nos vemos en la próxima.